Hay que destacar que nunca hemos visto a Jacob Eskenazi con estas galas, por favor. ¿Cuánto te ha demorado en elegir? ¿Quién lo ha elegido tú? Mira, 34 años, porque por fin está con una reina. Mi hermano, de hecho, se preparan para estar acá en la película y estén con mucha expectativa. ¿Van visto el trailer? Yo he visto el trailer, de hecho quiero verla, aparte que conozco a casi todos los que están en la película. Tengo una participación mínima también, ahí me vas a ver. Este, así que nada, a ver, aparte nunca había venido una de estas, ¿cómo se llama? A Van Premier. A Van Premier, nunca había venido. Mismo, mismo. ¿Qué le estás perfecta? Mira, mira cómo están. No parece que no hubieras estado embarazada. No me vas a pasar el rocho, todavía me agarro la pancita como sintiendo que todavía tengo mi barriga, pero bueno, acá estamos a las dos semanas de haber dado a luz a Liam. Y él, estamos extrañándolo demasiado, pero feliz de estar acá, pero él es una capa y ya quiero ver la película. Es la primera salida que tiene como pareja, digamos. ¿Cómo? No, como si siempre salimos juntos, ya bueno, después de casa de manera así, con televisión. Lo primero que me dijo hoy día salir de la casa fue, hoy me siento más papá que nunca. Porque hemos dejado al bebé con mi mamá, y dice, estoy con mi sueguita, y estamos un poquito así, medio, la primera vez que salimos. Claro, no, no, lo entendemos, de hecho, y se te está cayendo la vaga, mi hermano, ¿no? Uy, Bruno, olvídate, no tienes una idea de lo paja que es, de la felicidad que se siente, es alucinante. No, es alucinante. Como dice Nati, estamos acá, pero pensando en volver. O sea, ya queremos regresar, ¿no? A verlo, a ver qué está, si ha cambiado algo. No, es una locura, no, no sabes qué lindo. ¿Hay nervios? Porque una cosa, claro, era manejarte con tu grupo de amigos, y ahora estás... No, mira, yo, todo el mundo me pregunta si estoy nervioso, pero la verdad, Bruno, yo no me siento nervioso. O sea, como te digo, el programa se vende por sí solo, los escolares, la producción que yo conozco y sé cómo está trabajando. O sea, yo sé lo que yo he visto y he crecido con ellos, viendo cómo ellos logran que un producto salga. Me dan, tengo casi seis meses que conduje el especial de los domingos, conduje también un poco Fusión Gourmet, o sea, algo de experiencia he adquirido en los últimos dos o tres años, que ahora definitivamente me dan confianza como para sentirme respaldado por este equipo de producción y salir con toda la seguridad del mundo.